Un mensaje para los niños en este día y mi sencillo homenaje con mi hija Antonia. ¡Feliz día a todos los niños! Que canten los niños, que albercen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol, si en ellos está la puerta. Que canten los niños, que viven en paz, de aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que sonríe a mamá. Yo canto porque el cielo sea azul, y yo para que no me ensucien el mar. Yo canto para los que no tienen paz, yo canto para que respeten la flor. Yo canto porque quiero el mundo feliz, y yo porque no quiero escuchar el cañón. Que canten los niños, que albercen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol, si en ellos está la verdad. Que canten los niños, que viven en paz, y aquellos que sufren dolor. Que canten por eso, que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que no tienen paz, canten los niños, y yo canto para que no me apague el sol. Yo canto porque el cielo sea azul, y yo canto para que no se vean vivir. Yo canto porque quiero un mundo feliz Y yo por cierto me quiero escuchar Que canten los niños, que alusen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol Si en ellos está la verdad Que canten los niños, que alusen la voz De aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apoyado sus voces Este nos muestra un sencillo homenaje en el día de hoy de los niños Para todos los niños de la escuela, de Chile, de Copiapó, de todo el mundo Feliz día Feliz día del niño Adiós